aquí están las vasquitas señores día después de que le comenzamos a la harina a ver qué tal cuánto da de leche aquí estamos viendo el incremento que va a dar de leche en unos 3-4 días después de estar aplicando la harina que la tenemos disponible es una harina procesada manualmente la preparamos pero se prepara al gusto la idea es que tenga un buen rendimiento y ahorita pues estamos haciendo pruebas con esta vaca que normalmente no se ordeñaba tiene la ternera ya algo grandecita daba de de 6 a 8 botellas solo ella ya digamos no con mucho cuido ahorita vamos a ver cuánto da esta vez y vamos a ir viendo el desarrollo, el proceso a unos 4 días ee y ee 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 para alinear y hasta que se le ha dado ya está en el latillo de harina la cubeta digamos que arribita la cuarta parte de esta cubeta no está a la mitad seguimos con más detalles señores más adelante un día señores que estamos miren el segundo día con la misma vista viendo de la producción conforme a la harina que se le está dando comienza comienza el ordeño a ver qué tal pues la harina se le da moderada moderada se le está dando por la mañana un poquito a mediodía y en la tarde esta es la prueba que estamos haciendo para ver la efectividad de la harina que se está distribuyendo para que vean la calidad una pena que encontramos por ahí vean bonita bonita próxima a novilla novilla bien redondita miren pues si preguntan si está cargada pues ni yo lo sé ahí ojalá la verdad y si no pues igual ya le montamos toro y ya vamos a estar más seguro chulada ahí está miren el segundo día bueno un poquito más subió de la cuarta parte ayer dio como la cuarta parte hoy por un poco llega llega a la mitad segundo día con la alimentación de la harina procesada señores que le distribuimos acá buen día buen día señores aquí estamos otra vez miren tercer día de ordeño de la vaquita ya consumiendo la la harina lechera 22% vamos a ver cuánto ha aumentado en un laxo de dos días digamos ahorita dos o tres días es una vaquita de segundo parto con ternera bonita miren ahí está ternera ya está algo mayorcita gracias ahí está mira señores cerca de la mitad ha subido un poco un poco la leche y como eso va a depender de como la cría también pero dos quesos ahí están señores pasamos de un queso a dos quesos en dos días y el consumo de harina es balanceado no se le da gran cosa de harina ya en una vaca mera productora ya vale la pena el insumo el consumo me entiende pues así seguimos con más detalles señores ahí estamos señores miren cuarto día yo teño de la vaquita teníamos descuidad ahí ya les comenzamos a aplicar lo que es la harinita lechera por ahí y ya están dando resultados señores aquí estamos aquí estamos señores miren estructura ganadera somos y ahorita estamos entregando la prenda que teníamos ahí de prueba verdad para la lo que era la harina se le vio el aumento a la vaquita igual verdad como es chulá de vaca pues y ahí un cliente ahí de la página pues un amigo este la vio y pues aquí estamos en la entrega miren así que ya nos la vamos a ir ordeñando nosotros pero ya esta animalita ya pasó de cinco botellas aproximada a doce botellas en cuatro cinco días más o menos cinco días este por la harina que le estamos aplicando señores así que ahí está por si requieren del producto que nosotros tenemos al 72 15 98 87 señores recuerden que somos estructura ganadera pueden suscribirse al canal y denle compartir ahí en la página para que más amigos pues estén al pendiente de lo que sucede en la ganadería salvadoreña aquí estamos miren entregando ya la prenda de la vaquita que teníamos ahí habían varios interesados pero ahí pues el que ande pilas pues ahí están las opciones señores